Yo soy Pablo Emilio Escobar García Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caosal Tú el aire que respiro yo Y el labo es de la boca en el mar La garganta que ansia moja Que tengo a un rato Que tiramos un rato La garganta que ansia moja Que tengo a un rato Que tengo a un rato Que tiramos un rato Soy el fuego que es el Que tiramos un rato Que tiramos un rato Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre y el sol, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de luz en el mar La carga de quien se lo ha, y en el altar de amor Guadalupe, es que sello, es que sello, es que sello Y se sube, y se sube, basta con el arco Tú el aire que respiro yo, y la luz de luz Yo soy Pablo Emiro Escobar García 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 ¡Gracias! 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 Y es lo delobses de Dabaj ¡Lo del nero! ¡Estoy de la daba! Este calor es оно fait文in se dice gracias Badro, pero es Badro que ha preparado el fútruo es Badro que ha preparado el fútruo que ha preparado el fútruo y se sabe que los que ha preparado el fútruo pero no se sabe que los que ha preparado el fútruo sí y a los que preguntaron, porque es que he tomado los antih therefore porque tienen los肝 y de los adióticos si, cuéntame, 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 cuéntame pero realmente, cuéntame, cuéntame, cuéntame Y ya, Júlio.